En el mensaje de YouTube o que me escriba en mi Instagram Mira este es loco No sé si lo podrán ver con la OVPRO Pero hermosísimo Ocaso Pero hermosísima puesta de sol Se puede ver desde aquí Y estoy ahora aquí por el puente de Cien De Cien y Goyero Así que Sigo por acá Es una lástima que esta OVPRO no coja tan bien La puesta de sol esta mi gente Aunque todavía hay de faltar Miren para allá Los ferrocarriles aquí Estas deben ser las líneas que van para Pinar del Río Y para ahí para el puente de Mariel Y por allá Bueno ya les dije Esto que estaba yo Subiendo ahora aquí Por la calle Está ahí Que le están enseñando La puesta de sol Es la A ver Déjame ver aquí Es la puente de Cien y Goyero Si voy rumbo a Marianao Como trato de mostrárselo todo Pues le estoy haciendo este pedacito de video por acá Está bien Mostrándole un poco para acá Todavía ando con estos partidos Si todavía ando con estos partidos aquí Cambio de velocidad Voy con la misma velocidad todo el tiempo No puedo cambiar Porque esto está Esto está partido aquí Y entonces voy aquí con la Con el paso como si estuviera subiendo Loma Bueno estoy subiendo Loma precisamente ahora Hay muchísimas motos eléctricas Todavía no En comparación con sus países no Pero si en comparación con otros años Hay muchísimas motos eléctricas Y bicicletas eléctricas Aquí en La Habana Incluso algunos carros Algunos autos Eléctricos también Esta es otra lomita Pero cuando yo la subo Suave Con el pedaleo este De Loma Mira este perro abandonado Es una lástima que le hagan eso A los animales Soy un defensor de los animales Y de todas estas cosas Y entonces me da una lástima Ver un animal así Tan como triste Mira esto viene siendo aquí Ya la entrada a la autopista A ver a ver Deja a ver Si a la autopista Hacia allá a Pinar del Río La autopista a Pinar del Río Específicamente Para allá No se si lo podrán ver Es que voy en una bicicleta Una lomita abajo aquí Dejando aprovecharla Dice que Pinar del Río Está a 157 kilómetros Saben ustedes Para quienes no conocen Cuba Que Pinar del Río Viene siendo la provincia Más occidental ¿Entienden? Está La Habana Del lado de La Habana Al oeste Está la provincia De Artemisa Y después de la provincia De Artemisa Viene estando Pinar del Río Antiguamente Artemisa Era No era una provincia Simplemente Era la provincia De La Habana Es decir Estaba la provincia De La Habana De Ciudad Habana Perdón Después de la provincia De La Habana Y Artemisa Era un municipio De la De la provincia De La Habana Se dividió Yo no estoy de acuerdo Con eso Para mí me hubieran dejado Como estaba Antes Pero bueno Ahora no lo van a rectificar Porque se hizo un invento Ahí Se iba a hacer un invento De administración De Una Cosa ahí Que parece que no Sustió efecto Pero para mí La provincia De La Habana Siempre debió haberse quedado Incluso eso es histórico La Habana Según tengo entendido Los historiadores Viene De Sabana Sí Porque es muy Llano Entonces como les estaba diciendo Para allá queda Pinal de Río 160 y pico kilómetros Es decir Vamos a ponerle Que en dos horas y media Ya estás en Pinal de Río Ya En dos horas y media Ya estás en Pinal de Río El perro Yo defendiendo Los perros Y este perro Ladrándome El hombre Se quedó mirando Como diciendo Y este que tiene en la mano Después se sonrió Cuando vio Esto es una Cámara Y Decía Les decía Dos horas Y Dos horas y media Ya estás ahí En Pinal de Río Así que Es un viaje Bastante rápido Un viaje Bastante rápido Señor Está Lindísimo El atardecer De verdad que sí Siempre lo digo Quien tenga una GoPro Superior A la Aero 4 Y no la esté usando Que me deje un mensaje Ahí en el En el Aquí en el Mensaje aquí De YouTube O que me escriba A mi Instagram Mira este loco Él se cree que va Por una pista de carrera A ver si se le funde La moto por allá Ojalá que no Pero dale suave A parte Pasó por el lado Mío aquí A la velocidad De un cohete Parece que quiere Despegar Hablando con ustedes Aquí también Y tengo adelante Una loma Que le Que le zumba Que le zumba Le zumba Que me espera Una buena loma Y entonces Quien tenga una GoPro Superior A la Aero 4 Por allá Que no estoy utilizando Me lo escribe Por el Instagram ¿Cuál es mi Instagram? Arroba Cuba En fotos Entonces lo voy a poner Por aquí Y ya que estás aquí Sígueme Y suscríbete Este viejito De Cuba En dependencia Como me podía mover Por acá Por el país Está bien Miren que linda Aquí A ver si los rayos Ahí se ven El sol A lo lejos Lo que esto No tiene tanta sensibilidad Esta es la Aero 4 Para poder coger Ahí el círculo Del sol Y toda esa cosa No, no Ahí la Aero 8 La Aero 9 Y la A10 Cogen bastante Cogen bastante Exactitud De los detalles De la luz Alta luz Y baja luz Aquí prácticamente Lo que estoy entrando Aquí A Marianao En lo que es la ciudad Deja ver de que forma Yo trato de subir A esto hoy mismo Porque esta semana Voy a estar Aunque bueno Que tiene que ver eso Porque esto Por la noche Lo subo ahí Me demora un tiempo Porque la conexión Está malísima Y aquí empieza Empiezo a hacer resistencia Un poquitico Por el tema Este De la De la loma Así que ya saben Mi gente Pinar de río Hacia allá Ahora aquí Vamos A Marianao Así que mi gente Lo voy a dejar Solamente Un ratico Para que vieran El atardecer No sé No sé cómo se ve Esto Lo voy a ver En la computadora Si se ve mal Bueno ya saben En la GoPro Esta que todavía Está un poco atrasada Y Un ratico